Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Canal CNC Valledupar. Un creador de contenido identificado como Eliseo Tomás Campo Ochoa, más conocido como Cheo, murió tras sufrir un accidente de tránsito registrado en el barrio Cañahuate del Corregimiento de Las Palmitas, en el municipio de La Jagua de Ibirico. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa, Tatiana! Un acompañamiento para brindarle seguridad. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, lideró un operativo de seguridad la madrugada de este domingo en diferentes establecimientos públicos de la ciudad. Vamos a estar en establecimientos públicos, vamos a hacer requisas, vamos a estar pidiendo documentación para que Valledupar pueda estar segura y sin miedo. En un ataque de sicario fue asesinado un hombre identificado como Vítor Alfonso Arias Yance, conocido como Caballo, en el sector del pabellón del pescado cerca del mercado público de Valledupar. Según conoció CNC Noticias, un sujeto se le acercó en motocicleta y sin mediar palabras le disparó en repetidas ocasiones. En su reciente visita a la capital del Cesar, el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, aseguró que los estudiantes del CAS Simón Bolívar y del Alfonso López podrían salir con tres títulos de formación tecnológica. Ahora nos corresponde ayudar del ministerio de las TIC a conectarlo, a que los programas de educación como CENATEC, como el British Council, lleguen aquí, a este colegio, para que los niños puedan aprovechar esta infraestructura con la mejor educación. Tres motociclistas fueron víctimas de un accidente de tránsito registrado la madrugada de este domingo en el corregimiento de Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná, Cesar. Se trata de Dizzi Veras Galvis y Juan Fernando Ballesteros Vertuz, quienes fueron trasladados al Hospital San Andrés de ese municipio. Cabe mencionar que de la persona fallecida se desconoce su identidad. En las próximas horas será judicializado Yulver Córdoba, de 28 años, por el delito de lesiones personales agravadas, quien es el presunto responsable de un triple choque registrado el pasado 5 de marzo, entre los barrios fundadores y la popa de Valledupar. En el percance vial, estuvieron involucrados un automóvil, una buseta y una motocicleta, donde resultaron lesionados un motociclista que transportaba a una mujer de 26 años y a su hijo de 4 años, este último resultó gravemente herido. Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de Jainer Cantillo, ultimado a bala en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. En el ataque sicarial, también resultó herido un hombre identificado como John Fider Misad Martínez. A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Tierras rechazó la invasión de seis predios que habían sido entregados a campesinos del municipio de Astrea Cesar. Asimismo, un líder comunal aseguró que las familias que habitan en dicho sector no fueron amenazadas como lo aseguró otro líder. Porque nos enteramos que esta finca había sido adquirida por la Agencia Nacional de Tierras y se la había otorgado a una asociación que hace parte del municipio, pero que se encuentra en las estribaciones, o sea, por regimiento de la Y exactamente. ¿Qué pasa? Que nosotros al enterano llegamos aquí 8 de la noche, preguntamos a un grupo de personas que se encontraban aquí en hamaca descansando y ellos nos hicieron saber que sí, efectivamente estaban aquí en este sitio tratando de adueñarse para que la Agencia Nacional los ubicara. Como tal motivo, nosotros también nos hicimos alrededor de la finca y también expusimos quedarnos para ver qué hacía la Agencia Nacional con nosotros. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Juan Manuel Vera, líder de la banda criminal Los Satanás, quien permanece preso en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, envió una carta al ministro de justicia, al alcalde de Bogotá y al director del INPET, en la que asegura que no es responsable de los recientes homicidios ocurridos en la capital del país y que probablemente la organización ya cuenta con un nuevo líder. Yo no soy culpable de las muertes que están cayendo en Bogotá, ya me encuentro privado de la libertad, reza el documento. Para nadie es un secreto que en el momento de la captura inmediatamente sale un sucesor, dice alias Satanás en su carta. Esto ya es responsabilidad de la alcaldía y de la policía, que no han tomado medidas pertinentes, dijo Vera, en relación con los recientes asesinatos. Alias Satanás asegura que en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, donde está privado de la libertad, permanece vigilado en todo momento y que las declaraciones sobre su responsabilidad en los recientes crímenes que tildó de noticias falsas me están afectando ya que estoy en medio de una resocialización. Les hago la petición de que vayan por los responsables de lo que está pasando en la capital, ya que yo no tengo nada que ver, concluye alias Satanás en su carta. Recientemente la alcaldía de Bogotá dijo que además a Vera se le había disminuido la vigilancia dentro del penal y que desde allí seguiría delinquiendo. Por su parte, el INPEC respondió y su director, el coronel Daniel Gutiérrez, sostuvo que, en el caso puntual de alias Satanás y otros privados de la libertad asociados a este delito, se encuentran controlados bajo vigilancia permanente con procedimientos de requisas diarios en los cuales no se les ha encontrado elementos de prohibida tenencia. En las próximas horas será judicializado Yulver Córdoba de 28 años por el delito de lesiones personales agravadas, quien es el presunto responsable de un triple choque registrado el pasado 5 de marzo entre los barrios fundadores y la popa de Valledupar. En el percance vial estuvieron involucrados un automóvil, una buseta y una motocicleta, donde resultaron lesionados un motociclista que transportaba a una mujer de 26 años y a su hijo de 4 años, este último resultó gravemente herido. El presunto responsable del triple choque registrado el pasado 5 de marzo en la carrera 23 con calle 16, entre los barrios fundadores y la popa de la ciudad de Valledupar, fue capturado en las últimas horas por las autoridades. Es de recordar que en el siniestro vial resultaron heridos Mario Rafael Ruiz Eguis, de 27 años, quien llevaba como pasajeros en una motocicleta a María Angélica Rodríguez Ochoa, de 26, y su hijo, Johan Isla Urdaneta Rodríguez, de 4 años. El capturado fue identificado como Yulver Córdoba, de 28 años, quien será procesado por el delito de lesiones personales, aunte un juez de control de garantías en un caso adelantado por la Fiscalía Séptima Local, URI. Yulver Córdoba fue capturado por la Sijín en su residencia con una orden emitida de un juzgado de garantías de Valledupar, ayer domingo en la ciudad de Valledupar. Las autoridades de tránsito municipal señalaron que al parecer la camioneta era conducida supuestamente en estado de embriaguez, por Yulver Córdoba, quien habría omitido la señal en rojo del semáforo, y por ello colisionó contra un automóvil, una buceta del Siva y la motocicleta. Un creador de contenido identificado como Eliseo Tomás Campo Ochoa, más conocido como Cheo, murió tras sufrir un accidente de tránsito registrado en el barrio Cañaguate del Corregimiento de Las Palmitas, en el municipio de La Jagua de Ibirico. Un hombre identificado como Eliseo Tomás Campo Ochoa murió tras sufrir un accidente de tránsito en el barrio Cañaguate del Corregimiento de La Palmita, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico. Campo Ochoa al momento se transportaba en una motocicleta en la que, minutos antes, había llevado a un amigo a su vivienda cuando, al parecer, un animal se le atravesó en la vía, perdiendo el control de la motocicleta y colisionando con un bordillo de la acera. Al hospital Jorge Isato Rincón, del municipio de La Jagua de Ibirico, fue trasladado el creador de contenido, donde llegó sin signos vitales. Cabe mencionar que Campo Ochoa era creador de contenidos en las redes sociales y, además, era propietario de un restaurante de comida oriental. ¡Mujer! Yo no me acordaba, manito. ¡No, pero mi tía! ¡No, no, por aquí tenemos un detalle! ¡No, no, pero, pero! ¡Te lo traemos, patrón! ¡Cierta! En su reciente visita a la capital del Cesar, el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, aseguró que los estudiantes del CAS, Simón Bolívar y del Alfonso López, podrían salir con tres títulos de formación tecnológica. Bueno, quiero, en primer lugar, felicitar a la gobernación del Cesar, a quienes han hecho posible realmente esta importante obra. Es de verdad emocionante, como colombiano, como ministro, ver estos espacios, no solo tan grandes, generosos, sino de tanta calidad, los salones, los techos, todo lo que tienen la biblioteca, los salones de domótica, todos los salones al servicio de los estudiantes, de verdad, que esta es una educación de calidad y nos complace mucho haberlos acompañado. Ahora nos corresponde ayudar del Ministerio de las TIC a conectarlo, a que los programas de educación como CENATEC, como el British Council, lleguen aquí, a este colegio, para que los niños puedan aprovechar esta infraestructura con la mejor educación. Claro que sí, quiero contarles que nos complace comenzar esta jornada de este día sábado acompañando al ministro a que conozca las instalaciones de estos tres nuevos colegios que están puestos al servicio de muchísimos estudiantes en la ciudad de Valledupal. Contarle que tenemos laboratorios, salas de informática, salas magistrales, salas de domótica, que tenemos la posibilidad de tener paneles solares, energías limpias implementadas en estas instituciones educativas, para nosotros desde el gobierno del Cesar es realmente satisfactorio. Ahora es pedirle a él su acompañamiento en todo el tema de más tecnología y de más innovación. Y lo que es más importante, desde el día de ayer el ministro nos ha estado diciendo, tenemos la posibilidad de que los muchachos de Valledupal y del Cesar puedan salir con su doble y triple titulación, maestro, contémosle, el ministro, contémosle un poco a los cesarenses de esta idea que tenemos y que queremos cristalizar en el departamento del Cesar. Sí, CENATEC es un programa que permite traer el SENA aquí a este colegio para los estudiantes de décimo y once para que puedan ser, a la vez que terminan su bachillerato, puedan ser tecnólogos en habilidades digitales, entonces tecnólogos en programación, tecnólogos en manejo de la nube, tecnólogos en inteligencia artificial, tecnólogos en más de siete áreas que tenemos. Entonces permite que no solo se gradúen de bachilleros, sino de tecnólogos del SENA con su certificado, pero además les damos un certificado adicional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, para que puedan, digamos, trabajar en otras partes del mundo con ese certificado. En delicado estado de salud se encuentra la propietaria de una tienda, luego de recibir cuatro puñaladas por parte de un delincuente que la despojó del producido del día. Se trata de Margot Tibacuy Barrera, quien fue trasladada en una motocicleta hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, en condiciones críticas, pero por la gravedad fue remitida a la clínica Valledupar. Se supo que el ladrón le propinó las lesiones en el cuello y luego emprendió la huida hacia un matorral. De igual manera, se conoció que la señora, en medio del forcejeo, logró quitarle el cuchillo a alias Jesús, como es conocido. Según versión de los vecinos del barrio por venir de Valledupar, sector donde ocurrió este sábado el caso, el sujeto quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial. Una hija de la víctima dijo que en las próximas horas será intervinida quirúrgicamente, mientras tanto, las autoridades tratan de ubicar al delincuente. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, 10 novillas. Depositando tus chances no ganadores en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Y que nos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. 10 años de historia nos llevan a construir la oportunidad de poder vivir un momento espiritual en nuestro centro comercial. Este próximo 27 de marzo, miércoles santo, estará con nosotros el artista internacional John Carlos, compartiendo sus mejores canciones con el tour Traigo Música de Dios. No te lo puedes perder, te esperamos aquí en Mayales Plaza Comercial, que es sorprendente. En este 2024, entre nos, llega su décimo aniversario. Sí, cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región. Y este año no será la excepción, la invitación es a seguir conectados entre nos. Gracias por hacer parte de nuestra familia Entre Nos. Estás viendo Canal El Canal de Nuestra Gente En un ataque de sicarial fue asesinado un hombre identificado como Víctor Alfonso Arias Yance, conocido como Caballo, en el sector del pabellón del pescado, cerca del mercado público de Valledupar. Según conoció CNC Noticias, un sujeto se le acercó en motocicleta y sin mediar palabras, le disparó en repetidas ocasiones. Un nuevo acto sicarial se registró en la ciudad de Valledupar, específicamente en el barrio La Granja, en inmediaciones del pabellón del pescado, hasta donde llegaron sujetos armados y en plena vía pública dispararon contra un joven, quien falleció cuando era trasladado a un centro asistencial. La víctima fue identificada como Víctor Alfonso Arias Yance, conocido con el alias Caballo, quien recibió un impacto de arma de fuego en la región frontal del cráneo. De acuerdo a la información recopilada, en el lugar de los hechos, alias Caballo fue interceptado por sujetos en motocicleta, quienes sin mediar palabras lo atacaron a tiros, aprovechando la oscuridad y soledad del sector, lo que les permitió además huir sin ser identificados. Algunas personas que transitaban por el lugar, al ver al hombre agonizando en plena vía pública, lo auxiliaron y trasladaron hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López, a donde ingresó sin signos vitales. Este medio de comunicación pudo conocer que presuntamente, alias Caballo, hace meses atrás fue víctima de un ataque con arma cortopunzante en la calle 44 de esta ciudad. Este joven trabajó como vigilante en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín. Las autoridades hasta el momento no han establecido las causas de este crimen, que suma 25 en la capital del Cesar, en lo que va a corrido del año. Se presume que el microtráfico y enfrentamientos entre bandas por el dominio de los territorios serían las causas de este hecho de sangre. Un acompañamiento para brindarle seguridad. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, lideró un operativo de seguridad la madrugada de este domingo en diferentes establecimientos públicos de la ciudad. Bueno, hoy estamos con las autoridades, con la policía, el ejército, con Migración. Estamos haciendo un operativo para brindarle seguridad a los vallenatos. Vamos a estar en establecimientos públicos, vamos a hacer requisas, vamos a estar pidiendo documentación para que Valledupar pueda estar segura y sin miedo. Entidades como el Ejército Nacional, Policía Nacional, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros, se unieron en el marco de la Estrategia Valledupar Segura y Sin Miedo, alcanzando los siguientes resultados. Captura a un hombre por orden judicial vinculado al delito de violencia intrafamiliar, detención de un individuo que permanecía con detención domiciliaria, incautación de un arma de fuego, incautación de 24 armas blancas, aplicación de 28 comparendos por infringir el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, cierre de dos establecimientos públicos por permitir el ingreso de menores de edad y dos ciudadanos extranjeros conducidos por Migración Colombia al no presentar identidades que acrediten su estadía en el país. Bueno, 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 eso es bueno porque ahí se evitan muchas cosas y a veces uno cree que es una incomodidad, pero es un bienestar para uno. Gracias por esa labor. Felicito al alcalde, ¿oyó? Y a la Policía Nacional. Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de Jane Ercantillo, ultimado a bala en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. En el ataque sicarial también resultó herido un hombre identificado como John Fider Misad Martínez. Los sectores de periferia de Valledupar siguen siendo epicentro de asesinatos. Uno de los más recientes casos ocurrió en la invasión Altos de Pimienta, donde fue muerto de varios impactos con arma de fuego Jane Ercantillo, además de resultar lesionado John Fider Misad Martínez. Este hecho sucedió el pasado viernes en horas de la noche, alterando la tensa calma que se vivía en el sector. El cuerpo de los ISO quedó tendido en la vía pública, mientras que el herido fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, donde indicó a las autoridades que desconoce los móviles del atentado y que los causantes fueron dos sujetos en motocicleta, quienes se le acercaron y sin mediar palabras, le dispararon. En la invasión hicieron presencia a funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes realizaron el respectivo levantamiento de cadáver e iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los homicidas. Sin embargo, los agentes encontraron que la comunidad guardó silencio y no aportó ningún tipo de información que fuera útil para las pesquisas. Tres motociclistas fueron víctimas de un accidente de tránsito registrado la madrugada de este domingo en el corregimiento de Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná Cesar. Se trata de Dizzi Veras Galvis y Juan Fernando Ballesteros Bertuz, quienes fueron trasladados al Hospital San Andrés de ese municipio. Cabe mencionar que de la persona fallecida se desconoce su identidad. Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas en un choque entre dos motocicletas registrado la madrugada de este domingo en la entrada al corregimiento de Rincón Hondo, municipio de Chiriguaná Cesar. El conductor de una de las motocicletas involucradas no tuvo la pericia necesaria para conducir y chocó de frente con un vehículo similar cuyo chofer falleció tras el fuerte impacto. De la víctima mortal de este siniestro vial se desconocía la identidad hasta el cierre de esta edición. Entre tanto, los heridos fueron identificados como Dizzi Vera Galvis, quien sufrió trauma cranocefálico moderado y politraumatismos, quien iba en compañía de Juan Fernando Ballesteros Bertuz, que sufrió heridas en varias partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados al Hospital San Andrés de Chiriguaná. Se presume que uno de los motorizados conducía en exceso de velocidad y no logró controlar el vehículo, generándose este lamentable accidente. A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Tierras rechazó la invasión de seis predios que habían sido entregados a campesinos del municipio de Astrea Cesar. Asimismo, un líder comunal aseguró que las familias que habitan en dicho sector no fueron amenazadas como lo aseguró otro líder. Nos encontramos aquí reunidos, aquí en la Hacienda La Esmeralda. Estamos, pues, como todos, luchando por una situación, por el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos, y queremos, pues, como región, levantar una voz de protesta por un hecho que se presentó aproximadamente el día viernes, ocho de la noche. Llegamos a este sitio porque nos enteramos que esta finca había sido adquirida por la Agencia Nacional de Tierras y se la había otorgado a una asociación que hace parte del municipio, pero que se encuentra en las estribaciones, o sea, por regimiento de la IE, exactamente. ¿Qué pasa? Que nosotros al enterano llegamos aquí ocho de la noche, preguntamos a un grupo de personas que se encontraban aquí en Hamaca descansando y ellos nos hicieron saber que sí, efectivamente, estaban aquí en este sitio tratando de adueñarse para que la Agencia Nacional los ubicara. Como tal motivo, nosotros también nos hicimos alrededor de la finca y también expusimos quedarnos para ver qué hacía la Agencia Nacional con nosotros. Estuvimos en un lapso de dos horas cuando llegaron unos muchachos de la asociación de ellos y manifestaron que se iban a llevar al personal que estaba aquí cuidando. Minutos después, nos levantan un hecho en donde supuestamente una persona con una muchacha estaban desaparecidos porque habían llegado personas armadas al sitio. Nosotros llegamos así como estamos, con machetillas, con sombreros. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí no hay armas. Llegamos totalmente con las manos lindas, inclusive hablamos con ellos y la sorpresa que nos llevamos hoy en día es que esa persona que supuestamente estaba desaparecida es el líder que hoy en los medios de televisión de Valledupar aparece haciendo una denuncia que aquí llegaron hombres armados en donde aquí eso no ha sucedido y nosotros llegamos de la forma más pacífica y inclusive hablamos con ellos de forma más pacífica y ellos desocuparon de forma pacífica. Entonces, por tal motivo, ¿por qué lo hacemos? Porque aquí no se tuvo en cuenta a nosotros como campesinos de la región. No nos socializaron nunca nada. Aquí iba a haber un desplazamiento de nosotros porque esta finca nos ha beneficiado a muchos como trabajadores durante muchos años y no nos parece justo que nos traigan una gente totalmente de otro lado aquí y se la den a ellos dejándonos a nosotros sin nada, o sea, desplazándonos a nosotros del territorio. Así como se estaba desplazando a los trabajadores de aquí de la finca que tampoco fueron tenidos en cuenta en su momento. Bueno, de igual manera, aquí estamos nosotros dando la cara. No somos ni un grupo armado, somos un grupo de campesinos que quiere trabajar y que le pide al gobierno, al presidente y a la agencia nacional que nos adjudique esta tierra porque nosotros sí queremos producir en ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!